Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte por ti de ser Tengo miedo de buscarte y encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejorarme Ya arrancarme de los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya me arraste por tu cuenta la paranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andaras? Ya no juegues con mi honra para la bandera Si tus caricias han de ser mías y de nadie más Aunque te amo con locura ya no vuelves Paloma negra, eres la reja de un pena Quiero ser libre y vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza que yo estoy muriendo para irla a buscar Ya agarraste por tu cuenta la paranda That was so short So sad Jesus So sad That's my favorite sad Mexican song Paloma negra, eres la reja de un pena What is it? Where the visa?